A través de su cuenta de Instagram, la cantante Mayra Goñi sorprendió a sus seguidores al revelar que se tatuó los labios y recibió las burlas de toda su familia. Señaló que hace unos días vio por internet que los labios se podían tatuar y no dudó en hacérselo. Sin embargo, el resultado hizo que por ahora sus labios estén muy hinchados, lo que provocó las risas de su familia. Yo ya tenía tremendo bambón, e imagínense cómo estoy ahora que me han tatuado los labios, indicó. Tras dudar muchas veces, Mayra finalmente mostró sus labios, dejando ver lo inflamados y rojos que estaban, y señaló que quería que sus seguidores vean todo el proceso de su retoque. Chiquis, aquí estoy yo con la mascarilla porque me están haciendo bullying en mi casa, ustedes se preguntarán por qué. Y es que, bueno, en internet vi que los labios se podían tatuar. ¿Y qué creen? ¡Ay, no! Entonces tengo la bemba súper roja. Obviamente no va a quedar así. El color se va a ir saliendo, va a quedar súper natural, va a quedar como un rosadito bebé. Pero ahorita mi bemba está hinchada y súper roja. Entonces si les muestro, ustedes se van a burlar de mí, como mi familia. Chiquis, ¿les muestro o no? ¿Se van a burlar de mí o no? Prométanme. Ya bueno, les voy a mostrar porque quiero que vean el proceso. Que se les va a hinchar la bemba si es que quieren hacérselo, pero después se va a ver súper lindo. No va a quedar este color, va a quedar un rosado súper bajito, natural, así como yo soy súper natural con los labiales y ya quiero como dejar de pintarme los labios y que esté así permanente. Esto no dura para toda la vida, se tiene que retocar si es que quieres que te dure más tiempo. Pero bueno, la bemba obviamente me va a bajar porque yo ya tenía tremendo bembón y imagínense cómo estoy ahora que me han tatuado los labios, ¿no? Así que vamos, les voy a mostrar. Suscríbete a nuestro canal para estar informado de las últimas noticias de tus artistas favoritos.